RIMAX se fundó hace más de 40 años en Estados Unidos. Sus fundadores Dave y Gail Linear desarrollaron un proyecto que fuera justo para el agente inmobiliario. El plan era emprender un negocio rentable con una inversión inicial y costes operativos bajos. Para ello era necesario traer a los mejores agentes inmobiliarios y crearon el modelo Ganar-Ganar, denominado RIMAX, con máximas comisiones, máximo servicio y soporte al agente, herramientas avanzadas de gestión, formación constante, soporte motivacional y la libertad necesaria para que cada agente se desenvuelva dentro de la oficina. Hoy somos una empresa líder en servicios inmobiliarios, especializada en franquicias y en el desarrollo de inmobiliarias grandes y rentables. Contamos con 7.000 oficinas en más de 95 países. En España comenzamos con un sueño muy parecido al de sus fundadores. En poco tiempo conformamos un staff y a finales de 1995 contábamos con 20 ranquicias en 6 provincias y sumamos 300 personas a la red. Yo creo que el éxito de este negocio no es trabajar sobre inmuebles, sino trabajar con personas y en su desarrollo. A día de hoy somos más de 80 oficinas y más de 1.000 agentes en toda España. El futuro está aquí de alguna manera. Hoy seguimos en continuo crecimiento gracias a la constante formación de nuestros asociados, compartiendo las mismas experiencias y los mismos objetivos con el respaldo de una marca líder en el negocio inmobiliario a nivel mundial. Y lo más importante, siendo tú el protagonista del CAF. Basar el éxito de la oficina en el éxito de los agentes. El diseño del sistema se basa en atraer, formar y retener a los mejores vendedores del mercado. Brindamos un servicio personalizado que ayuda a llegar a tus metas más rápido y mejor. Ahora el broker dueño forma equipos de trabajo conformados por agentes inmobiliarios donde brinda infraestructura y las innovadoras herramientas diseñadas por Rinax. Sabemos a dónde vamos y lo que hacemos. Las posibilidades, el apoyo, la formación. Te das cuenta de que estás en una empresa puntera. Somos la oportunidad de crear una empresa inmobiliaria conformada por personas comprometidas que maneja el mismo lenguaje, los mismos valores y una fluida comunicación. Yo creo que lo más importante de la compañía sin duda es el valor intragible que nos da, la sinergia entre todos los compañeros, brokers, dirección, Remax España, etc. Rinax te brinda una cartera de propiedades y stock inicial para poder desarrollarte profesionalmente, cumplir tus objetivos, mejorar y ayudar a los demás. Esta es la oportunidad de hacer tuyo el negocio con el apoyo e información de referidos dentro de nuestra red de asociados. Se puede decir que es una compañía de personas, que es una organización dedicada al desarrollo de las personas, donde la libertad es una parte importantísima, el desarrollo personal. En fin, toda la mágica que le rodea a Rinax, que es largo de contar, pero que todos vamos descubriendo poco a poco. Es una compañía mágica. En conclusión, Rinax es evolución, es motivación, es diversión y futuro. En definitiva, Rinax eres tú.